Hola, bailarina. ¿Quieres incluir en tu repertorio una pieza espectacular? ¿Quieres sorprender a tu audiencia con un elemento novedoso, moderno y muy poco empleado en los shows de Oriental? Entonces, este curso es para ti. Soy Saja Arda, bailarina, profesora y coreógrafa de danza oriental y cultura y árabe desde hace más de 15 años. Y en esta formación online te traigo una coreografía de cariocas con velo que va a dejar impresionado a tu público. Este curso está dividido en distintas partes. Por un lado, vamos a trabajar la técnica con las cariocas, que es un elemento que probablemente desconoces y al que te tienes que aproximar primero trabajándolas en el sitio, de forma estática, y después bailando, que eso es lo realmente complicado. Después voy a pasar a enseñarte un poquito de técnica de suelo, porque vamos a tener una parte muy impresionante en esta coreografía en la que vamos a manejar las cariocas haciendo técnica de suelo. Posteriormente, voy a pasar a explicarte la coreografía secuencia a secuencia frente al espejo, de forma que no te vas a perder detalle. Todas estas partes están divididas en distintas secuencias para que puedas memorizar la coreografía más fácilmente. Cada vez que termines un nuevo bloque, puedes irte a la parte del final, donde tendrás las coreografías separadas, por un lado frente al espejo y por el otro lado de frente, para que no te pierdas ningún detalle. Estoy deseando enseñarte esta coreografía que he preparado especialmente para este curso online. Así que, sin más, vamos a pasar a estudiar. ¡Suscríbete al canal!